Kubica tuvo que afrontar su primer gran premio de Azerbaiyán sin ninguna vuelta previa, ni siquiera en el simulador, porque a Williams no le funciona bien ni eso. Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Y vamos a hablar de otro capítulo más de esta serie de circunstancias que están surgiendo en Williams. Unas circunstancias que no son precisamente buenas y que están llevando a la escudería a la que puede ser la peor temporada de toda su historia con mucha diferencia. Tienen un coche que no funciona en ningún tipo de trazado, que es una calamidad y que además están teniendo serios problemas para incluso tener el coche en pista. El último capítulo fue en el Gran Premio de Azerbaiyán, ahora vamos a ir con lo que he comentado antes de Robert Kubica, pero es que en el Gran Premio de Azerbaiyán todo fueron calamidades. Empezaron los entrenamientos libres con esa etapa de alcantarilla que bueno, ya se sabe cuál fue el problema, una de las sujecciones se rompió y por ello saltó la etapa de la alcantarilla. Y justamente qué casualidad que pasa el equipo en el que peor situación financiera está y le destroza casi todo el monoplaza teniendo que cambiar el chasis. Y eso que están jodidos, están muy jodidos de repuestos y de dinero. Luego en la clasificación Robert Kubica estampó su monoplaza, una estampada que también hizo que tuvieran que apresurarse en Williams. El trabajo de Williams este fin de semana ha sido espectacular, además teniendo en cuenta esa falta de financiación, esa falta de dinero en la escudería y esa falta de repuesto en la complicada situación por la que están pasando. Así que todo el mérito del mundo para todos los mecánicos que habían trabajado muy duro durante todo el fin de semana a pesar de todo. Al final terminaron Jorras el penúltimo, Robert Kubica último, además con un drive-thru. Y un Robert Kubica que es que tuvo un fin de semana aciago, pero es que no había dado ni una sola vuelta antes, ni siquiera en el simulador. Porque antes de afrontar un circuito nuevo, pues todos los equipos tienen un simulador, tienen un simulador en sus fábricas donde los pilotos pueden estar probando en condiciones lo más parecidas a la realidad posible. Pero en este caso Robert Kubica ni pudo hacer eso porque el simulador de Williams no funciona bien. El circuito que tienen dice que no se parece nada a la realidad. Es una pista nueva para mí, esto decía el Gran Premio de Azerbaiyán. Dio un par de vueltas en el simulador, pero desgraciadamente nuestro circuito en el simulador no es representativo de la realidad. Por lo que el viernes era mi primera experiencia. Y bueno, el viernes ya sabéis lo que sucedió. La primera o segunda entrenamiento libres fue cancelada y solamente tuvo la segunda y la tercera para poner el Williams a punto. Un Williams muy complicado de conducir y ya vimos lo que sucedió en la clasificación. Y luego tuvo un drive-thru en carrera, o sea, el fin de semana de Kubica fue para olvidar, como este comienzo, de Williams. Pero ese nuevo episodio de que es que el simulador no puede ni sus pilotos rodar en el simulador. Que esto es una clara muestra de lo que se está viviendo en Williams, de la situación en la que está en Williams. No solo no funciona el coche, no solo no tienen repuestos, no solo no tienen dinero. No solo la situación parece que no puede ir a mejor en un corto plazo, sino que tampoco le funciona el simulador bien. Esto para un piloto como es George Russell, que es un rookie en según qué circuitos, y también para Robert Kubica puede ser vital. Esto es vital en la Fórmula 1 de hoy en día, donde no puedes hacer entrenamientos y no puedes rodar en circuitos a tu antojo como podías hacer antiguamente. Y es algo que no tienen cuando es seguramente el piloto que más debería. Era el único que no había rodado nunca en el Gran Premio de Azerbaiyán, Kubica. Y no lo pudo hacer hasta esos primeros lintes. Bueno, pues otra cosa más que se le suma a Williams, que parece que a ver si en los próximos Grandes Premios la situación mejora. Y pueden ir trayendo algunas pequeñas soluciones. Que tampoco les van a servir de mucho porque están a demasiada distancia del resto. Pero bueno, al menos que veamos algo de luz al final del túnel de Williams. Porque Williams no está en venta. Ya lo ha dicho Claire Williams, se había surgido el rumor de que Nikita Mazepin podía comprar la escudería, que estaría interesada. Y ha querido ser muy tajante Claire Williams con estos rumores. Y dicen que siempre que están en una mala situación suelen surgir este tipo de rumores de venta. Pero que ella en ningún momento piensa en vender. Me gustaría ser muy categórica al respecto. Williams no está a la venta. No tengo ninguna intención de poner el equipo a la venta. No ve ninguna razón para hacerlo. En momentos como este, cuando el equipo está en un momento tan flojo, siempre aparece este rumor. Y también, bueno, añadía que en estos momentos tan complicados es cuando más concentrado, más unido tiene que estar el equipo. Para poder sacar al equipo de esta situación. Que si algún momento pensara en vender el equipo, sería cuando estuviera en una buena situación. O incluso ganando antes que en la que está actualmente. Primero, quiere sacarlo. Un equipo que no está sabiendo llevar de las mejores maneras. Aunque hay muchos más problemas que una sola persona. O que dos personas. O que Paddy Low también. Que será uno de los responsables. Porque ha sido el máximo responsable. Tanto del coche del año pasado como de este. Y justamente es donde han llegado los problemas. Que ha ido año tras año. Yendo cada vez más lento el coche. Cuando los demás han ido mejorando. Algo que es muy claro con la situación que está viviendo Williams. De todos los problemas que está viviendo internamente Williams. Esperemos que hagan esa remodelación. Esperemos que Williams vaya dando pasitos, pasitos. Aunque la situación siga siendo muy complicada. A corto, medio plazo. Al menos que puedan rodar. Que puedan rodar normalmente. Que si tienen un accidente que puedan cambiar las piezas sin ningún problema. Y que puedan ir saliendo de esta situación. No solamente para este año. Sino para el próximo año. Porque las reglas aerodinámicas no cambian. Y si no. Van a sufrir no solamente este año. Sino también el año que viene. Dejadme en los comentarios que opináis. Suscribíos. Dejad vuestro like. Y nos vemos en un próximo vídeo chicos. Hasta luego.